¡Suscríbete al canal! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Ay mi tío! ¡Ay mi tío! ¡Ay mi tío! ¡Dare! ¡Darlo por seguro! ¡No te extrañaré! ¡No te extrañaré! ¡Si, ¡ah! Ese hombre no merecía esa muerte, un hombre conocido por el pueblo, un hombre que le hacía bien al que conocía y al que no conocía. Es como dice aquí el colega, deben de darnos esas personalidades para nosotros así quitarle la vida, porque como quedamos conformes, es que ellos estén muertos también. Si no están muertos, nuestro corazón no es feliz. Señores, sean conscientes que de aquí tenemos que irle a pedir a la policía de San Juan, que vienen gente de la capital, complicidad y de aquí, que no podemos aceptar eso en otro hombre, igual que nosotros, porque se murió un hombre comunitario del pueblo, trabajando para el pueblo, que ustedes lo saben, trabajando para el pueblo, y ya vemos otro hombre trabajando para el pueblo, que eso no puede suceder. De aquí vamos para la policía, que tienen que entregarnos a esa gente, entregarnos lo entregado, porque hoy se enterra Romito, pero mañana se van a enterrar ellos también. ¿A cuánta gente nos causan? Ellos a lo mejor no sabemos. Tenemos la esperanza de que hoy caigan lo que faltan. De que hoy caigan lo que faltan, porque seguro, seguro que hay más. Y a lo mejor más cerca de nosotros que lo que nosotros no imaginamos, porque eso fue planificado de dentro, de cerca. Y eso están ahí. Nosotros esperamos, tenemos la esperanza de que eso hoy caigan, antes de pasar el día de hoy. Y la fe de que todos tengamos esa fortaleza para soportar esto, porque el dolor no nos se va así por así. Todos y cada uno de nosotros sentimos esto de manera diferente, pero de manera profunda. Muchas gracias a los que se han unido, a los que conocen a Romito, a los que conocen a los familiares. Porque para mí, yo dije que no lo iba a llorar. Yo lloro mucho, muchísimo. Pero esos perros no se merecen que nosotros los lloremos a ellos, porque ellos fue que arrebataron esa vida. Muchas gracias. Las lágrimas son sangre de aquí para adelante. Cuando es muerte natural, es algo, un dolor, que alguno o cualquiera lo podemos soportar. Pero quitarle su ser querido a uno, es algo, miren, que ustedes no saben lo desotroso que es eso y el dolor que nosotros estamos sintiendo. Y a través de cada uno de ustedes, nos sumamos también a ustedes. Y gracias a todos ustedes y a este pueblo por darnos el apoyo. Que Romito se lo merecía, porque Romito fue una persona solidaria con todo el mundo. Y nadie puede decir de Romito, que Romito al que no le hizo un bien, no le hizo un mal. Y lo de Romito fue trabajar. Y le quitaron la vida por lo de él trabajando. Trabajando. Yo dije, igual que Leo, que no voy a llorar. Que eso llegará el día en que yo sí llore y tire lágrimas por mi hermano. Por mi hermano. Porque a nosotros nos parió una mujer y nos parió todo de padre y madre, hermano. Muchas gracias y se le agradece a todos por acompañarnos, por acompañarnos desde el primer momento. Se le agradece a ustedes solidariamente de corazón a este pueblo y gracias por todo. Se le agradece a ustedes solidariamente de corazón a este pueblo y gracias por acompañarnos desde el primer momento. Y gracias por acompañarnos desde el primer momento. Y gracias por acompañarnos desde el primer momento. Gracias. 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 Gracias.